Felices fiestas te desea, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Varios temas que abordar, entre ellos y creo que por la relevancia que ha tenido la elaboración o la validación de este sistema digital para la renovación del pasaporte en línea. ¿Ya está en operación? Bueno, estamos muy contentos porque la verdad es que sí sabíamos que al pueblo salvadoreño y a todos los usuarios de inmigración les iba a parecer, les iba a gustar, pero nos hemos quedado atónitos, lo voy a decir, porque no sabíamos qué tan grande iba a ser el impacto. Ah, no me digas. Y me tardé un minuto en usar la app web y me tardé un minuto que me tragaran el pasaporte en la sucursal que yo decidí, dice ella, él, porque es un señor. Así que estamos muy contentos, Moisés, con ese servicio. Yo creo que más contento está la población que estamos trabajando día a día para ustedes. Muy bien, sácame algunas dudas que tengo. El sistema tiene su portal, tiene su lugar en línea, es pasaporteenlinea.migracion.gov.sv, ¿verdad? No es correcto. Muy bien. Usted entra y le va a pedir lo normal como que fuera físicamente a algún lugar. ¿Fotografía? Usted entra y lo va a dirigir a Identidad Digital, que es el portal gubernamental. Ahí se registra e inmediatamente al entrar ya le va a dirigir a lo que es migración y en la página de migración de esa plataforma va a encontrar... Es una plataforma sumamente amigable, sumamente tranquila, no hay mayor trámite ni dificultades de usarla. Cualquier persona, cualquier persona, siguiendo los pasos que están allí, inmediatamente lo va a ver. Es más, hay un tracking en la parte de abajo donde va a ir viendo cómo van los pasos que debe hacer e inmediatamente después de llenar los espacios, que son muy pocos, por cierto, porque los espacios los tenemos llenos, juntamente con la información que guardamos vinculada con el RNPN, que es el Registro Nacional de las Personas Naturales. Entonces, la gente, los espacios que va a llenar son mínimos porque ya todos los espacios están llenos. Acuérdense que es renovación, no es para primera vez, hay que aclarar eso, no es para primera vez, no es para menores de edad. Correcto. Esa era la siguiente pregunta. Siempre me la adelanto. Correcto. No, pero así tiene que ser, porque tiene que llevar más documentos cuando va a ser por primera vez o cuando es un menor de edad. Es correcto. Cuando es un menor de edad, pues tiene que tener los permisos de papá, de la mamá, tienen que llegar los dos a la sucursal para sacarle por primera vez al menor su pasaporte, con la partida de nacimiento, que la vamos a ingresar en ese momento al expediente que le va a quedar al menor, al que se le otorgó por primera vez su pasaporte. Entonces, por todos esos requisitos, por desavenencias que pueden haber entre los padres y estar separados. No, me le sacas el pasaporte porque te lo vas a llevar fuera del país. Por ejemplo. Cualquier cosa. Exactamente. Entonces, un papá no puede entrar o una mamá al portal y sacarle un pasaporte a un menor de edad cuando el papá no quiere, por ejemplo. Ok. O el papá está desaparecido. Ahora, si un menor de edad ya ha tenido pasaporte, ¿se puede renovar en línea? No. Tampoco. Ok. Tiene que ser mayor de edad, renovación. Punto. Sí. Porque pueden haber, repito, pueden haber situaciones jurídicas, eminentemente legales entre los padres. Un divorcio, por ejemplo, donde se está dirimiendo lo que es la autoridad parental, o lo que antes se llamaba plata potestad. Se está dirimiendo la autoridad parental sobre el menor y entonces no puede sacarlo uno de los padres nada más. Y para los dos padres no puede ser. Entonces, tiene que llegar a la sucursal. Muy bien. Lo que va a ver en línea es la primera página que se encuentra en el sitio de pasaporte, en línea.migracion.gov.sv. Aquí tiene que crear una cuenta, le va a pedir el DUI, el número de documento, una contraseña e iniciar sesión si es que ya tiene su cuenta. Si no, crea una cuenta en la parte de abajo y de ahí el proceso es tal cual y como lo sigue. Exactamente. Ahí es tan fácil. ¿En cuánto tiempo se hace más o menos? Siete minutos. Ayer, no lo digo yo, lo dicen los usuarios. Los usuarios. Ahí en redes lo podemos encontrar. Ya hay gente en redes diciendo, mire, nosotros entramos ayer en la noche y me tardé siete minutos en el portal. Buscándole aquellas cosas que cada siempre hace. Hay que subir una foto cuando se va a renovar. Ah, bueno. O toman la foto del documento anterior que tiene. Bueno, esa es otra ventaja que tenemos. Es que mire, esto nace, estábamos en la oficina, el grupo informático, la gente que me colabora muy directamente, la secretaría general, la subdirección, el equipo informático. También hay un saludo para el ingeniero Díaz, la licenciada Pinto, el licenciado Recinos, Astrid Avalos que maneja comunicaciones. Todo el equipo de nosotros estábamos reunidos una vez en mi oficina y estábamos pensando cómo era de bueno que la gente se alegraba que ahora en 30 minutos, quizás menos, puede obtener su pasaporte en la agencia. Pero escuchábamos a la gente decir, más me tardé en llegar a la agencia por el tráfico que en que me dieran el documento. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y cómo podemos hacer para que la gente no vaya al lugar si estamos en la época digital y nos estamos quedando atrás? Y si algo me gusta a mí es la parte digital. Y estoy rodeado de gente joven, en realidad, que maneja mucho mejor que yo esa área. Y llegamos a la conclusión que lo bueno sería hacer un pasaporte en línea. Y entonces empezamos a crear, esto ya data de unos cuantos meses atrás, no fue ayer, y empezamos a crear la plataforma. Hasta que llegamos a la plataforma que usted habla muy bien, pasaporte en línea, punto migración, punto go, punto u. Sv. Sv. Entonces, después de eso que la creamos, dijimos, bueno, ok, ya tenemos la plataforma, la gente puede entrar, puede llenar su documentación, pero ¿qué más le podemos ofrecer a la gente? Esto es algo que nos ha enseñado nuestro presidente Nayib Bukele. Él siempre nos dice algo bien, porque a mí se me ha quedado muy bien. Los detalles, fíjense en los detalles, que ahí está la clave. Entonces, ¿qué es lo que la gente siempre se queja de? Cualquier documento, no solamente del pasaporte, de cualquier documento, de la licencia, de lo que sea. La foto. No salí bien, me moví, el que está tomando la foto, mire, así está, no puedo hacer más, démosle rápido, vea, ya aparece, qué sé yo. Entonces, bueno, dijimos nosotros, escojamos un sistema por medio del cual la persona puede escoger la foto que quiere tener ahí. Y como el documento es para cinco años, entonces tiene que decir una foto que le guste. Sí. Y creamos un sistema en el cual usted puede escoger una foto de la que usted guarda y ponerla ahí. La foto debe llenarse de estos requisitos. Eso le iba a preguntar. Es una foto, para que quede más claro a la gente, es una foto tipo pasaporte, como se le llama en el calo común y corriente. ¿Debe ser sobre una pared blanca? De frente, no necesariamente. De frente, con su rostro bien visto, las orejas es importante que se noten. Son cuestiones de seguridad. Entonces, el sistema le va diciendo si la foto que está poniendo es válida para pasar al siguiente, valga la redundancia, el siguiente paso. Es que ya me imagino. Si no es válida, porque bueno, ¿verdad? Todo el mundo quiere salir con la foto de Insta. Va a salir, si se toma una foto de la playa con los lentes oscuros y pecho de camisa, obviamente le va a decir que no. Pecho de camisa, ok. Bueno, eso se lo llamaban antes. Ajá, sí, sí. Tenía años de no escuchar esa frase. Mi papá le decía mucho, pero eso me recuerdo. Es cierto. Entonces, si es así, bueno, obviamente... El sistema no se lo va a validar. Le va a dar invalidez y no va a poder pasar al siguiente paso. ¿El pago se hace en línea? Ahí mismo va a aparecer un pago en línea, va a entrar, puede pagar con su tarjeta de crédito de débito e inmediatamente le va a hacer el cargo y le va a dar validez. Ese hay un tracking, igual como vuelvo a repetir, que le va siguiendo como está hasta que le dice, puede pasar. Y además de eso, dijimos, bueno, ok, pero ¿y a dónde lo va a recoger? Entonces, ahí también hay una opción para que lo pueda recoger donde quiera. O sea, si quiere recogerlo en San Miguel, en Usultán, en San Salvador. Y cuando digo San Salvador, soy Apango, Las Cascadas, La Central, Maferrer, tenemos Pasatiempo, Santana. Puede escoger cualquiera, que ahí aparecen todas las sucursales y él dice, quiero recogerlo en este lugar. En ese lugar donde él escoja, o donde ella escoja, hay una ventanilla especial para cuando llegue. Solamente tienen que decir, vengo por mi pasaporte en línea e inmediatamente va a pasar a la ventanilla y ahí se los van a dar. Por eso ayer nos quedábamos muy contentos al recoger todas las impresiones de la gente cuando decían, mire, yo me tardé siete minutos y un minuto en que me lo dieron. Entonces, de treinta minutos que nos hemos llegado a tardar, después de que la gente pasaba una mañana entera, lo llevamos a treinta minutos. Hoy, el pasaporte usted lo puede tener en ocho minutos. Ok, entonces, y uno escoge dónde lo pasa a traer. Y uno escoge dónde, y la foto. Qué bueno. Esto, bueno, naturalmente hay que hacer la observación, es para quienes están renovando mayores de edad. Punto. Renovando para gente mayor de edad en El Salvador. En El Salvador. Hoy por hoy. Ya al día de ayer recibimos las instrucciones correspondientes para comenzar a trabajar y ya lo tenemos muy avanzado para que lo podamos también hacer afuera. Ok, qué bueno. Y funcionando ya plenamente y usted dice en cuál la agencia lo va a ir a traer. Como el primer día... ¿Tiene una estadística de cuántos pasaportes? Ayer lo estuve viendo porque ya ve que hemos estado corriendo con un sinfín de cosas. Mi lema, como le decía fuera de cámara, es mientras usted descansa, hoy en diciembre nosotros en migración estamos trabajando. Pero ayer recogíamos datos, por ejemplo, el primer día tuvimos más de 100 personas que solicitaron y pagaron su pasaporte, que ya lo tienen en su mano. Tuvimos más de 200 personas visitando la página. O sea, y va aumentando. Así es que estamos muy contentos con eso. Eso va a bajar también la carga de trabajo en las sucursales. Y la gente también que llega por otro servicio, le va a ser más rápido el servicio que podamos dar. Recordemos que también, esto es bien importante, Moisés, migración no solamente es la entrega de pasaportes. O sea, migración es una gama de servicios que damos. De hecho, por eso se llama Dirección General de Migración y Extranjería. Damos servicios para los extranjeros, residencias, nacionalizaciones, naturalizaciones, permiso para trabajar, permiso para estar en el país, permiso para acompañar a su pareja, permiso para estudiar. Una gama de servicios que damos infinito. Así es que estamos trabajando muy arduamente en todo eso. Muy bien. ¿Hay algún calendario ya, horarios que van a tener de atención a usted durante las vacaciones? Porque normalmente lo que se sabe es que el gobierno, el Ejecutivo, entra en periodo de vacaciones toda la semana. Vamos a trabajar 26 y 27 para que haya personas. Yo le hago un llamado a todos los usuarios de inmigración y extranjería que se acerquen ahora. Que no esperen el último día. Ah, como va a estar abierto el 26 y 27, voy a ir el 26. Es probable que entonces si todos lo dejamos así, van a tener problemas en... No van a dar abasto. Es correcto. Vamos a darle abasto, pero vamos a dar un poco de espacio porque hay que darle servicio a todos. Entonces, si usted quiere un servicio rápido, eficiente, expedito, que no tenga ningún problema, que llegue tranquilo, que se siente a esperar, que no hay mayor tiempo que perder, hágalo ahora. Tiene usted todo el tiempo. Sin embargo, el 26 y 27... Van a estar abiertos. Vamos a estar abiertos. Las Cacadas, Usultán, San Miguel y Santa Ana en horario normal. Bien. ¿Cuánto tiempo de validez debe tener un pasaporte? Y esta es una duda que surge a cualquiera que va a viajar a cualquier destino. Hay algunos que piensan que debe tener una validez de por lo menos seis meses. Otros dicen, mientras el pasaporte tenga validez, no se preocupe. No, hay países, ahí va a depender el país donde vaya. Si el país donde es de destino, el que va a ir la persona, tiene la exigencia de que el pasaporte debe tener más de seis meses, pues, hombre, revise su pasaporte. Es más, lo decía la otra vez, aquí con usted, creo yo, revise su pasaporte porque hay gente que lo tiene dañado. Bueno, es que pasan cosas de cosas. Hay gente que lo lleva y, mire, no me había fijado que el perro me comió una página, ¿verdad? El perro. Entonces, y ese pasaporte es inválido. Cuando vaya a otro país lo que va a pasar es que probablemente no lo dejen entrar. Entonces, revise su pasaporte. Usted puede cambiar su pasaporte cuando usted quiera. Es un documento suyo. Yo, eso lo implementamos en migración. Cuando llegué, le decían a la gente, mire, quiero cambiar mi pasaporte, porque fíjese que la visa, porque esto, que por lo otro, que porque tiene un manchón en este lado. No. Tiene validez de cinco años y ahí se va a quedar. Eso usted lo está pagando. ¿Qué sucede con el pasaporte que usted, y aún en línea, hay que aclarar eso, porque tenemos todos los sistemas de seguridad. O sea, en el momento que usted, Museo Urbina, usa el servicio del pasaporte de línea, esto es bien importante, Museo, y tiene un pasaporte antiguo vigente, inmediatamente el sistema lo anula. Ok. Inmediatamente. Y, obviamente, le entrega un nuevo número, un nuevo pasaporte, que es el que se le va a entregar a usted. Sí, no es cuestión de que voy a tener dos. Exacto. O sea, queda invalidado. Inmediatamente el sistema... ¿No tiene que llevarlo uno cuando retira el nuevo? Es conveniente que lo pueda llevar para que usted no se equivoque, porque nosotros no nos vamos a equivocar. O sea, el que se puede equivocar es la persona. ¿Por qué? Porque si el pasaporte no está marchamado, como le decimos, cuando usted lo tome, probablemente se equivoca el pasaporte y lleve el vencido o el anulado. Claro, en viaje. Me explico. Y entonces lo más correcto es que lo lleve para darlo por anulado, lo anulamos nosotros y se le entregamos el nuevo. Pero no es requisito sin ecuanón que no le voy a entregar el pasaporte nuevo si usted no lleva el viejo. Pero ese pasaporte que quiere existir está automáticamente anulado. Ok. ¿El valor del mismo es el mismo valor en línea? Exactamente el mismo. Eso fue otro requisito que el señor presidente nos dijo cuando estábamos hablando de esto hace unos cuantos meses atrás. Dice, está bien toda la idea, pero el pasaporte debe mantenerse en el mismo precio. No podemos cargarle al pueblo salvadoreño un costo... Los costos informáticos que requieren. ...que debemos asumir nosotros. Ok. Señor, esto es inédito en el país, la renovación de pasaportes en línea. Es correcto. ¿Hay algunos otros países...? No, no, yo se lo iba a decir. ¿De Centroamérica? Y es inédito en Centroamérica. Es el primero, ¿verdad? De las naciones centroamericanas que se realiza de esta forma. Ya que hablamos de Centroamérica, debo entender que mañana se va a tener una reunión. Es la 57ª reunión ordinaria de la Comisión de Autoridad Migratoria de los Países Miembros del SICA o CAM. ¿Va a ser aquí en el país? Aquí en el país estamos por recibir... Ya hoy, este día, están entrando nuestros compañeros, mis homólogos, directores de Migración de Centroamérica y el Caribe. Y en estas reuniones invitamos a observadores de México y de Colombia. Nos reunimos con directores de todas las zonas. Desde Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México como invitados especiales. Y ya estamos recibiendo a nuestra gente. La presidencia de la Ocam la está obstetando este sub-servidor, que la entrega a mi querido amigo Alan Hernández, que es el director de Migración de Honduras. Ellos comienzan la presidencia hoy en diciembre de Ocam. Hemos tenido muchos avances en la integración centroamericana. Hemos llevado el liderazgo, la verdad. Recuérdense que nosotros teníamos antes hasta 90 días para permiso de permanencia en el país. Y nosotros, como El Salvador, ampliamos a 180 días. Costa Rica lo hizo posteriormente. Otros países están por hacerlo. Lo hemos platicado en las reuniones de la Ocam, en las que tenemos aquí en este país. Ahora son nuestros invitados especiales, a los cuales los recibimos con el abrazo fraterno que nos caracteriza a todos los salvadoreños. ¿Está lejano el día en que el resto de los países centroamericanos, o por lo menos con los que tenemos una relación más directa en términos migratorios como Honduras y Guatemala, lleven de 90 a 180 días? No creo que esté tan lejano. Es más, voy a aprovechar esta oportunidad para contar algo que no sé por qué los medios no lo han retomado tanto como creo yo que deberían. Nosotros tenemos un paso ágil con Guatemala hace un buen rato. Pero con Honduras no, no lo teníamos. Desde un par de años para acá, venimos trabajando en un programa de integración, tanto el Ministerio de Economía nuestro, como el Ministerio de Economía de Honduras. Tanto Aduana El Salvador, como Aduana Honduras. Migración El Salvador, Migración Honduras. Policía El Salvador, Policía Honduras. Se construyó una nueva frontera, unas nuevas instalaciones en la frontera de El Amatillo, que es una de las fronteras que tenemos con Honduras. Obviamente estoy hablando terrestre. Y es un edificio precioso, ha quedado muy funcional, muy funcional. Y ahora estamos contentos porque los dos gobiernos, todas esas instituciones que mencioné, estamos integrados. Estamos bajo una misma caseta, Guatemala, perdón, Honduras y El Salvador. Sobre una misma caseta. En la frontera de El Amatillo. En la frontera de El Amatillo. Es una frontera que para los que la conocen, no me van a dejar mentir, y los señores transportistas, los que les mando un gran saludo, deben de estar muy, pero muy contentos, porque antes era una fila, Moisés, no miento, hasta de 8 kilómetros. Obviamente de transporte terrestre de carga, que lo afectaba a usted, si usted iba en su carro en particular. Tenía que venir detrás de los 8 kilómetros. O pasarse al carril de venida, que si venía un taller para acá, era un problemón. Entonces todo eso lo encontramos nosotros totalmente desordenado. Empezamos a trabajar, sí nos ha tomado tiempo, hemos ido puliendo cada día. Un saludo para nuestra querida ministra de Economía, que ha liderado este esfuerzo. Obviamente bajo la dirección principal de nuestro presidente Nayib Bukele. Y hemos llegado a un feliz término, y estamos ahorita puliendo algunos detalles pequeños. Pero si usted va al Amatillo hoy, encuentra eso totalmente despejado. Una calle libre, los carros y los camiones y los trailers pasan sumamente rápido. Estamos muy, muy contentos con ese servicio que le estamos proveyendo a los transportistas, y también a la gente que nos visita, tanto desde Honduras para acá, porque es increíble eso también. Hay que decirlo, nosotros tenemos registradas 3, 4, 5 a veces personas que vienen en excursión, niños que vienen en excursión a pasear a nuestro país de Honduras, también de Guatemala, vienen al centro histórico, a las playas. Entonces, a mí me da satisfacción cuando platico con los niños en la frontera y me dicen, mire, y es cierto que hay unas ruedas en la playa. Y entonces yo les decía, sí, y te vas a subir en las ruedas. Entonces, eso es lo que queremos ver, eso es lo que queremos ver. Y eso es muy contento para nosotros, porque es el nuevo Salvador que estamos mostrándole a la gente. Así que estamos muy contentos con todo ese trabajo que está rindiendo los frutos, después de tanto tiempo de estarlo trabajando. Muy bien, tengo que hacer casi la primera pausa, un par de comentarios de los amigos televidentes, antes que hablemos de las proyecciones que se tienen para esta temporada de Navidad y de fin de año. Nos dice el usuario R, Rob Matute, una observación. Hay oficiales de migración que retienen por más de dos horas a gestores de encomiendas en el aeropuerto Monseñor Romero, mayormente mujeres, a la espera de dádivas o propinas a cambio de un mejor y ágil servicio. ¿Será? No, no sé con quién le habrá pasado eso. Nosotros no revisamos encomiendas. No. No. Bueno, es cierto, no les toca a ustedes. No, voy a aclarar esa parte. En el aeropuerto internacional hay varias instituciones trabajando. Sepa, como una institución encargada del, entre otras cosas, de la seguridad del mismo edificio, de que todo dentro del edificio del aeropuerto funcione como debe de funcionar. Y ahí va incluido desde las cosas más pequeñas como los baños hasta cosas muy grandes como los aterrizajes de los aviones con las mangas donde van a darles el servicio. De ahí está, por ejemplo, la Policía Nacional, que obviamente está con la seguridad perimetral, y está también en la observación de la gente que pueda traer cosas indebidas, desde contrabando hasta drogas. Ahí está con los perros y todos los servicios de seguridad que da la policía. Aduana, que le corresponde trabajar con la policía en esos aspectos de en cuanto a los encomenderos, de que trabajan, que traen cosas, que es lo que traen, cuánto traen, eso le toca a aduana. Nosotros no intervenimos a nadie en ningún pasillo del aeropuerto. Lo único que hacen ustedes es recibir el pasaporte y verificarlo. Nosotros los recibimos y los esperamos en nuestras ventanillas. Nosotros tenemos, más de ahora, estamos en el tiempo, ya no temporada alta, porque hoy todo el año hemos pasado en temporada alta prácticamente. Que si es por los eventos que han habido, que es por ser los campeonatos de surf, que si es por el evento de Miss Universo, que si es por el carnaval de San Miguel, que si es ahora por la vacación del fin de año. Pero todo el tiempo hemos pasado, que por agosto, venimos todo el año prácticamente en temporada alta. Son más de 70 ventanillas que tenemos para recibir a las personas o para darle el servicio de salida a las personas. Entonces nuestro personal está en ventanilla. Jamás, nunca lo va a intervenir un oficial de inmigración en el pasillo del aeropuerto. Es la gente de aduanas en todo caso. No sé quién será. No lo sé. Ni sé si, perdón. Si el comentario es real y válido. Si el comentario es real o no, verdad. Estamos en esta época en que se inventan tantas cosas. No estoy poniendo en tela de juicio lo que el señor dice. Habría que investigar. No me corresponde a mí. Pero pues ya las autoridades correspondientes van a saber tomar nota de eso seguramente. Pedirle una certificación a la policía que usted ha puesto una denuncia. Y usted se quería pasar mañana porque había comprado un boleto. Y como bueno, verdad que somos, a veces nos dimos cuenta en el último momento de que no tenemos el pasaporte. Y ya con el boleto en la mano. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿y por qué tengo que complicarle la vida a la gente? De hecho, no solamente porque yo lo diga, sino que hay una ley que me obliga a eso también. Entonces, la ley de procedimientos administrativos. Entonces, yo tengo que facilitarle la vida a la gente. Y no hacer como los funcionarios de antes, funcionarios que no funcionaban, les digo yo, porque les complicaban la vida a la gente. Entonces nosotros dijimos, no, a la institución le basta con que, y así se ha estipulado reglamentariamente, con que la persona vaya, haga una declaración jurada ante un oficial de inmigración que lo va a atender, diga que se le perdió su pasaporte o que se lo robaron, en el caso del que está hablando el amigo televidente, y ahí se le levanta un acta, la firma, e inmediatamente se le anula ese pasaporte y se le entrega uno nuevo. Así. Así de fácil. Ok. Bien. Walter Alfaro, otra pregunta que nos hace otro amigo televidente. Buen día. Tengo visa. ¿Hay alguna forma de que esta quede en mi nuevo documento para no andar dos pasaportes en un viaje? Lo sentimos mucho, creo yo. Usted me dirá. No, sí. No, no, no. No, no. Le voy a arrancar la paginita a la anterior y se la voy a poner al nuevo. No, no se puede. Me procesa, me procesa la embajada. Sí, le procesa la embajada. No se puede, tiene que andar los dos. Sí, desgraciadamente la visa está estampada para, generalmente, para 10 años, en el caso que sea una visa normal de esas, para 10 años, y entonces, si el pasaporte se ha vencido, tiene que usar los dos pasaportes, uno engrapado con el otro. Martín, Martín Méndez, ya lo respondimos, pero por, que nos escribió hace 15 minutos, si deseo renovar pasaporte de mis hijos menores de edad, ¿se puede hacer a través de este sistema requisitos para renovar pasaporte menor de edad? No, no se puede, ¿verdad? Por el medio del sistema de pasaporte en línea no se puede. Tiene que acudir con la señora, con su esposa, y usted, y las partidas de nacimiento correspondientes para que pueda obtener el pasaporte de sus hijos. Sí, Fredo Alberto Arevalo, ¿cuál es el costo de la renovación? Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, el pasaporte vale 25 dólares. Francisco Sánchez, ¿y cómo puede renovar su pasaporte los ciudadanos que están en el exterior? Ahorita no tenemos... ¿En línea? No, ahorita no tenemos más que la gente se aboque a los consulados correspondientes para poder sacar su pasaporte, y estamos a, pues, a breves momentos, primero Dios, de poder dar el servicio también en el extranjero. Mire, hay gente que hace unas preguntas bien interesantes, complicadas, pero interesantes. Marlabún. A mí me gusta que me pregunten. Bien, Marlabún, ¿cómo saben que la foto enviada es de la persona correspondiente y no de un delincuente que quiere escapar? Bueno, acuérdense que la persona cuando manda su foto, inmediatamente nosotros tenemos cómo detectar si la persona es en el tracto, en el tracto de la persona a su físico. Por eso es la renovación, no es un pasaporte nuevo. Entonces nosotros tenemos un tracto del físico. Puede haber un cambio, obviamente, pero al ser entregado el pasaporte, tiene que ser el pasaporte contra la visión de la persona cuando lo va a recibir en su casa o cuando lo va a retirar en una de las sucursales. Sí, es que hay que recordar que es renovación, ¿verdad? Sí. No es nuevo, el nuevo tiene que ir físicamente. Es correcto. Renovación, en todo caso, me imagino que el sistema valida que por lo menos sea parecida a las dos fotos que se están poniendo. Es que, bueno, para que la gente sepa, hay rasgos. Ah, bueno, y renovación es, sí, hay rasgos de que no se pueden cambiar. Por más que usted se envejezca, ahí están. Ok, ahí sí, ahí continúan y van a estar más marcados. J. Charlie Goh, ¿cuáles son los requisitos para nacionalizar a un extranjero casado, uno salvadoreño? ¿Cuáles son los requisitos para nacionalizar a un extranjero que me imagino dice casado con un salvadoreño? Ah, una persona que está casada con un salvadoreño. Bueno, hay requisitos. Puede entrar para que no se equivoque y para tenerlos en la mente. Usted puede entrar a migracion.gov.sv y ahí aparecen todos los requisitos para cualquier servicio que nosotros prestemos. Pero si está casado con una salvadoreña que tiene más de cinco años de vivir en el país, inmediatamente usted puede optar a ese estatus migratorio. Que conste, nosotros hemos tenido gente que estamos nacionalizando, que tiene 20 años de vivir aquí, con todos los requisitos establecidos y nunca le habían dado su nacionalización. por puro deseo de las personas que estaban al frente de la Dirección General. Ahora no es así. Ahora, si usted llena los requisitos y se hace una investigación previa de lo que está pasando, usted opta a ese estatus migratorio y se le puede otorgar sin ningún problema. Muy bien. Ya para terminar, la proyección que se tiene para esta temporada de fin de año. Tenemos proyectado recibir entre diciembre 1 y diciembre, y quizás enero 5, por decir algo así, para ir más allá del 31, 1.315.000 personas. Y estamos contentos porque de diciembre 1 a diciembre 11 hemos recibido 420.000 personas. ¿Cómo fue? Repítame la fecha, perdón. De diciembre 1 a diciembre 11 hemos recibido 420.000 personas. Wow. Ok. O sea que estamos... Fácilmente la proyección nos indicaría que se va a pasar del millón. Vamos a superar los millón 300, creo yo. Exactamente. Señor, y para terminar, hay una oportunidad, y la estoy buscando, el presidente la anunció hace algunos días, de una nacionalización para aquellos que quieran invertir en el país, una invitación a residencia de mil individuos que aspiren a hacer una diferencia en el mundo. Fue lo que menciona el presidente de la República. Esa es una residencia especial, que también puede ser cancelada el importe que se va a dar por medio de Bitcoin, y también con la moneda de curso legal, como es el dólar. Ok. Así es que todas las personas interesadas en hacer eso pueden entrar a la plataforma que se creó para eso. Nosotros estamos atentos a todo lo que se está haciendo, e inmediatamente se va a proceder una vez tengamos todos los datos de las personas correspondientes en ese proyecto. Es para quienes deseen adoptar a El Salvador con su línea, con su estilo de vida, como su hogar a través del programa de Visa Libertada. Es lo que mencionaba el presidente en su momento. Es correcto. Es que es increíble la gente que se quiere venir a vivir a El Salvador. Es así. Sí, es así. O sea, vuelvo y repito, ahora no es el tiempo en el cual El Salvador era visto mal o daba hasta pena decir que uno era salvadoreño. Ahora en día, ayer está habiendo un TikTok, donde le preguntan en un yate en Colombia, en un yate de esos de turismo, y van toda la gente allá en él y le pregunta a alguien, ¿y usted de dónde es? Le dice el animador del yate. ¿Y usted de dónde? ¿Del Salvador? Le dice, ¡ah! Del país de Bukele, le dice. Y entonces, yo te voy a pedir un favor, ¿verdad? Empiezan a bromear con él y ahora es bien peculiar el hecho que gracias a Dios y a nuestra política dirigida por nuestro presidente Bukele, El Salvador es bien visto a nivel mundial. Bien, y termino con esto. Este programa de la visa para quienes desean adoptar El Salvador como su hogar, ¿es a través de migración o tiene que hacerse a través de otra entidad? Hay una plataforma especial ahí, porque no solamente tenemos que ver nosotros, sino que hay una plataforma especial ahí con la cual ustedes pueden seguir todos los pasos que están en esa plataforma, o las personas interesadas pueden seguir todos los pasos que están en esa plataforma y cuando llegue el momento de que Inmigración Intervenga, ahí vamos a estar nosotros para servirle a la gente de la manera más expedita. Hay otro servicio también especial que es bueno que no me lo ha preguntado, pero yo quiero mencionarlo. Nosotros nos dimos cuenta que hay personas ubicadas en el mundo que quieren venir a El Salvador, que quieren conocer a El Salvador, que quieren saber qué es lo que se hace en El Salvador, que quieren invertir en El Salvador, pero en el país donde viven no hay un consulado o no hay una embajada. Buen punto. Y estas personas tienen que viajar a veces hasta en avión para el país más cercano para obtener una visa. Eso fue otro de los anuncios que vimos hace poco, que no me lo he preguntado, pero que yo aprovecho para contárselo, donde creamos un permiso especial de ingreso o llamado PAY. Esta se creó, la plataforma que también la pueden encontrar en migración.gov.sv, donde ustedes pueden encontrar el espacio del PAY, que es permiso especial de ingreso, donde la persona que está afuera no necesita viajar a otro país cercano para obtener su visa, sino que entra en línea y en línea solicita la visa. Ahí también hay un tracking, ahí donde va pidiendo, manda toda la documentación, hay un departamento de investigación dentro de nuestra dirección, chequean que no haya ningún rastro delincuencial de la persona que lo solicita. Lo valida y lo otorga. Lo valida y lo otorga. Y para eso tenemos contacto nosotros con unidades de inteligencia de varios países, incluyendo el FBI, la CIA, Interpol, Homeland Security, CBP, todas estas unidades, el organismo de inteligencia del Estado, para poderle otorgar la visa que le corresponde a esta persona. Una vez se le otorga el permiso para venir, cuando viene al país, esa persona ya con la autorización, cuando viene al país, cuando se sube el avión, le damos el permiso de abordaje, hablamos con la aerolínea, y aborda al avión, viene aquí y aquí se le estampa su visa. Gracias por el tiempo que nos regaló esta mañana, éxito y suerte en este periodo bastante intenso que les toca. Gracias a usted, Moisés, y gracias a la teleaudiencia que está pendiente de todos los servicios que prestamos en la Dirección General de Migración. Nosotros estamos para servirles, como les digo, usted descanse, que nosotros vamos a trabajar estas vacaciones. Gracias.